Divulgación de consejos de fotografía de teléfonos inteligentes. 5 trucos básicos. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y en las mejores condiciones. Hoy tengo un vídeo importante con ustedes, que revela consejos para fotografiar con teléfonos inteligentes. 5 trucos básicos. Espero que les guste, pero antes de verlo, suscríbanse al canal para que les presente todo lo nuevo, y ahora sigamos el vídeo. ¿Sabías que el 90% de las personas solo toma fotos desde su teléfono inteligente? Se ha informado que hay 5200 millones de teléfonos inteligentes disponibles en todo el mundo en comparación con los 4300 millones de usuarios. Por lo tanto, su inclinación por la fotografía de teléfonos inteligentes puede mejorar instantáneamente su experiencia debido a los avances en tecnología de vanguardia. Hoy en día, los últimos modelos ofrecen una resolución de 108 megapíxeles y una eficiencia de zoom de 100x, como una contraparte de SLR. ¿Eres un fotógrafo en ciernes que confía mucho en la fotografía de teléfonos inteligentes? Los mejores regalos para fotógrafos, que puedes traer tú mismo, son el mejor software de edición de fotos si quieres que todos se interesen en tus habilidades. Además de la iluminación de la cámara del teléfono inteligente, la composición, la configuración y los modos de escena que juegan un papel vital para que su foto se vea genial, estos son nuestros 5 consejos definitivos. Empecemos. 1. Haz fotos a la sombra. Pasar al modo sombra es la mejor manera de mejorar rápidamente sus fotos. Para una buena y limpia toma, parece bajo la sombra de un árbol o piso y observe cómo la luz difusa o sutil se envuelve alrededor de la cara. Es la excelente calidad de luz por la que te esfuerzas cada vez para complementar las características. Si filma en interiores, la ventana debe mantenerse a un lado mientras filma al sujeto. Por otro lado, si está posando afuera, debe disparar hacia la sombra abierta diciéndole a su modelo que se pare en el borde del área sombreada. Así obtendrás una luz difusa con mucha dirección a modo de pantalla abierta. 2. Edita fotos sobre la marcha. Tomar fotos increíbles desde su teléfono inteligente no comienza ni termina con la aplicación de cámara que elija. Alternativamente, puede usar los mejores editores de fotos como excelentes regalos de fotografía para editar sus clics antes de compartirlos en las redes sociales para darle vida a esa foto. Puede enderezar fotos, agregar filtros favoritos, ajustar colores y hacer mucho más con estas aplicaciones y software. Además, presta mucha atención a las combinaciones de un solo toque para ampliar tus fotos con el mínimo esfuerzo. 3. Mantén tu dispositivo firme. El uso de teléfonos inteligentes para tomar fotografías suele ser similar a cualquier cámara. Por lo tanto, debe mantenerlo estable para tomar mejores fotos. Sostenga las cosas apropiadamente y nunca agarre el botón. Tomarse el tiempo para hacer clic le permite administrar la estabilidad. Hoy en día, los teléfonos inteligentes ofrecen corrección de inteligencia artificial para el movimiento de la mano y estabilización de imagen óptica. Por lo tanto, se puede ver que el tamaño del mercado de la fotografía en los Estados Unidos fue de dólar 10,9 mil millones en 2021, y este crecimiento ha ido en aumento durante los últimos 10 años. Dada la fotografía de teléfonos inteligentes en constante evolución, ¿tiene alguna idea de regalo para los fotógrafos? Bueno, lo hacemos. Sería genial presentar un teléfono inteligente de alta definición o cualquier accesorio de teléfono inteligente. 4. Encuentra las luces. La luz de la ventana puede agregar algo de profundidad a una escena tomada con un iPhone o cualquier otro teléfono Android de alta resolución. Los teléfonos inteligentes tienen lentes impresionantes e incluyen modos de primer nivel para capturar fotos en condiciones de poca luz. Si no lo sabía, los modos nocturnos Premium en el último iPhone brindan fotos mucho mejores que las cámaras de apuntar y disparar. Aunque no es buena idea tener algo de luz para iluminar una toma, siempre es mejor encontrar algo de iluminación ambiental, ya sea un letrero de neón para una foto nocturna en el campo o la luz del sol desde una ventana para una selfie en el interior. ¿Pensando en regalos para los amantes de la fotografía? Podría ser un trípode o una aplicación de edición de fotos, o incluso algún accesorio único, por ejemplo, un obturador remoto inalámbrico, etc. 5. Usa el modo HDR. El alto rango dinámico es la característica más importante de las aplicaciones de cámara de los teléfonos inteligentes porque ayuda a resaltar los detalles de las partes más claras y oscuras de la foto. Así es como obtendrá un mejor balance de color general. Este modo es muy adecuado para tomas de retratos y paisajes. Después de tomar fotos con el modo HDR, puede usar una aplicación de edición de fotos para limpiar sus fotos. Se puede ver que el 68% de los estadounidenses usan este tipo de aplicaciones para sus fotos. Gracias por mirar, y espero que hayas resuelto los problemas, y nos vemos en un nuevo video.